Estamos inspeccionando, en primer lugar, cómo se extraen los pasivos ambientales del lago. Esta embarcación es una embarcación que llaman tipo somera para la recoración de crudos, que tiene una capacidad de 80 barriles. La tarea está en el plan maestro de rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago. Aquí también hemos aprovechado la visita, juntamente con los gerentes también que se encargan del mantenimiento de las embarcaciones, a inspeccionar, y que ya está en su fase final, la embarcación Templario, que tiene una capacidad de recolección de 120 barriles en un tiempo de 12 horas. Vamos a seguir inspeccionando todas las áreas importantes. Juntos, como nos indicó el presidente Nicolás Maduro, vamos a vencer, vamos a rescatar el lago de Maracay.